Tomaste del vaso aquel, aquel que no debes tomar Y al caminar, decidiste ir a buscarla Para asustar las pruebas, destrucen y merced de gómez de blanco mozo Tomaste del vaso aquel, aquel que no debes tomar Y al caminar, decidiste ir a buscarla Te prometiste que no puedo volver a verla Y hoy no puedes mantenerte de pie Si es tiempo que empieces a cambiar Los días pasan, todo tiene su final Y con lágrimas en los ojos, tomaste un vaso más Ella te dejó, y todo sigue igual Mil veces y una más, solo una vez más Tomaste hasta olvidar, todo terminó Mil veces y una más, solo una vez más En esta noche el alcohol, te volvió a golpear Para los amigos de San Andrés, Víctor Cáceres Y para la compañía, a vaciar, viejo Daniel Juárez, de Colombia, cruzalta Y para los amigos de las madres del mundo, contacto Daniel Juárez, de Colombia, cruzalta Escúchame lo que yo te voy a decir Ven, siéntate y presta mucha atención Tampoco quiero que estés triste tú por mí Eres mi amor Escucha hijo, pronto me tengo que ir No aguanto más No aguanto más y no podemos resistir Mi corazón está cansado de latir Ya no volveré más Fueron palabras que mi madre me dejó Cúrtate bien, hijo Cúrtate bien, hijo, nunca hagas más Yo de niño te enseñé en los que te ves Ya eres grande y te tienes que cuidar En pocos días la muerte se apoderó Y fue muy triste la vida de mi mamá A mí tencerme las veces la llevó Aún recuerdo las palabras de mamá Hoy en mi vida hay un ser al que amo Y a ti, a ti ya te he olvidado Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Ay, me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no 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 Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te afirres Ya no te haces Ya no te hagas Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no te hagas más daño Ya no te hagas más daño ¡A la última vez que te hagas más daño ¡A la última vez que te hagas más daño! ¡A la última vez que te hagas más daño Mi amor, ya no he perdido la alegría que tenía Hoy mi amor ha llevado en agonía Esa cosa se marcó con nuestros hijos Encantóme, si ya supiera Hoy la falta que me hacen tus caricias Pienso en ellos y hasta el sueño se me quita Amanece, nuestra casa está vacía Sin ti mujer, te siento solo Te pregunto si merezco este castigo De noche a ti yo no tengo el cuerpo en gotito ¿O será que tú encontrarte un nuevo amor? Lo que daría por tenerlos de nuevo aquí a mi lado A mis hijos que tanto yo los amo Y de ti solo me queda esperar tu decisión Recuerdo aquella vez donde yo te encontré No puse a ver comentarios como no besabas No tiene nombre Te equivocaste conmigo Yo no soy quien pasa si ya puedes vaciarte con mi enemigo Tal vez encontraste que lleva el amor como no he podido Mañana ya es tarde si te arrepientes como es más bonito Yo sé muy bien que en la vida se paga siempre con la misma Nena, voy a decirte cuando te cumpla con su género No te preocupes por mi fe si encontraré a quien que me quiera Yo sé muy bien que en la vida se paga siempre con la misma Nena, voy a decirte cuando te cumpla con su género No te preocupes por mi fe si encontraré a quien que me quiera Para la gente de San Pedro, La Guanaca y Aguante Sancelis Perdóname si me amas o si te estoy lastimando Es que amé y me hicieron mucho daño Yo sé que tú no tienes la culpa Yo también amé como tú me estás amando Perdóname si me amas y yo no te puedo amar Es mi condena, es la triste realidad Porque tú me amas y yo no te puedo amar Perdóname En mi vida existe otra mujer Es muy triste pero tienes que saber No puedo amarte desde el día que sigue Música Mister Radio Nuevo, MC Chávez, Instituto Jerez Tomaré para olvidar a esa mujer que me hizo tanto mal Yo soy aquel señor que nunca te dejará de amar Yo soy aquel señor que nunca te dejará de amar Te vi los ojos de una mujer que pueda imaginar Igual te pagas más Igual te burlas sin piedad Mujer ya lo verás con otro hombre que la pagarás Y ahí te acordarás de mí Ya será tarde para volver atrás Y ahí te acordarás de mí Ya será tarde para volver atrás Yo sabía que algún día Se tenía que terminar Porque nosotros éramos casados Y al amor hemos jugado Nadie te haría que ganar Tu marido y mi esposa Nada tienes que saber El saber a qué nos quisimos Si algún día yo se enteran Culpable somos los dos La aventura se terminó Nos amamos con gran pasión Es mejor para los dos Terminar con este amor Nada para ti Nada para mí El olvido es mejor La aventura se terminó Nos amamos con gran pasión Es mejor para los dos Terminar con este amor Nada para ti Nada para mí El olvido es mejor Nuevamente A toda furia Cumbia, mami Cumbia, cumbia Para el amigo Agua o abrazo La gente de Madrid Agua que salga Agua que salga Agua que salga Agua que salga No renunciaré A Bay A Bes lata En aquel que tu tu me das Y atrás Tía A cambiar tus pedazos A los dos Con tus alegrías Y ese amor que tu me das Con garantía No renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana A vivir constantemente enamorando A soñar con todos los dos de madrugada No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a su boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos por lo que me vuelvo loco Ni a la fuerza con la que tú me haces querer No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos por lo que me vuelvo loco Ni a la fuerza con la que tú me haces querer Ayer te vi pasar con el de brazos Ayer pude comprobar que tú me vestías Después, déjeme jurás que no lo querías Toma este puñal, ábreme la cena Quiero desangrarte hasta que me muera No quiero la vida Si es de verte ajena Es tu cariño No vale la pena Y la gente de Chilecita la vioja Ahora verás lo que es tenerlas a las gotas Ahora sabrás lo que es llorar por la derrota Lo que me trajo tu maldad no tiene nombre Pero ha llegado sin piedad el contragolpe Porque hoy me dices que hoy estás arrepentida Que hiciste mal que soy el trono de tu vida Pero hoy es tarde para cargos de conciencia Y en el pecado llevarás la penitencia Tenía que cansarme alguna vez De tus mentiras Tenía que cansarme de robar Todos los días Pero ahora soy feliz Ya no te quiero más No busques mi perdón Vete de mí Ahora verás lo que es tenerlas a las gotas Ahora sabrás lo que es llorar por la derrota Lo que me trajo tu maldad no tiene nombre Pero ha llegado sin piedad el contragolpe Para vos Marcelo Pagaretino Martín Juárez Y Renzo Magiongado ¡Qué cierto de Sansei! No, 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 no A pesar del tiempo que convivimos Sí que fue poco En cada mañana tengo presente tu dulce rollo Y una foto tuya que llevo siempre por donde sea Me hace recordar que te sigo amando y podré decir Que me siento feliz porque tú ya estás en mí Prendida en mi corazón Y verás que entonces te sigo amando con gran pasión Que me siento feliz porque tú ya estás en mí Prendida en mi corazón Y verás que entonces te sigo amando con gran pasión Hoy quiero tomar para olvidarte Pero a un borracho me acuerdo de ti Dicen que mi corazón ahoga las penas Pero esa es mentira más que hace recordar Ella se marchó una mañana Solo me dejó un picepapel Donde me decían gracias por quererme Lo que yo sentía era tan solo ilusión Brindaré por ti Que te vaya bien Que seas feliz Mi amor Yo siempre te amaré Brindaré por ti Y aunque lloraré Alzando mi copa Mi amor Yo brindaré por ti Porque sé que te gusta esto Enrique Blanca Quisiste jugar conmigo Creíste saberlo todo Pero no Tú nunca podrás burlarte Me quité enseñar tu amar Quisiste romperme el alma Dejándome esa mañana Pero no Jamás lograrás que sufra Y no sabes quién soy yo Volverás 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 Por tu última lección Volverás Volverás Me lo dice el corazón Volverás Volverás Por tu última lección Volverás Volverás Inflorando por mi amor Me quisiste dejar un consejo Que también no es de hombre llorar Un alumno enseñarle un maestro Que brisa me va Fausto López Y aguanta la gente de Buenos Aires Esto es Hugo Verón Inauténtica Cumbia 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 Para vos Mario Medina Y toda tu familia Si es posible Romperé la puerta Guargaré tu cuerpo Hasta que comprendas Si es posible Dejaré de verla Aunque pierda todo Correré ese riesgo Si es posible Miedo Si es posible Amor Si es posible Oír Quedaré en tu cuerpo Que cosa imposible Respirar tu aliento Que en aire prohibido Decirte quiero Que con tu presencia Se encienden los leños Cuando al mar se agite Desnudo tu cuerpo Y después la calma Termine en silencio Despiertas en mis brazos Pero no te tengo Se que eres prohibida Un amante eterna Un capricho dulce de mi corazón Para vos, Santiago Y toda la gente De los peregrinos Vamos a cantar Para todos los amigos De Buenos Aires Más de Plata Santiago Y Tucumán Como te digo Si soy tu mejor amigo Traicionarte no he querido Como te digo Como te digo Si me has dado tu confianza He robado la esperanza Como te digo Amigo mío algo te pasó Porque cambiaste que te sucedió No eres el mismo que yo conocí Dime el motivo por qué estás así Es muy difícil esto para mí Y como nombre te debo decir La situación no da para más Siéntate que tenemos que hablar Sabes por ella que he cambiado La que hasta ayer vivía a tu lado Yo no la busqué Te lo confieso Pero hoy me tiene enamorado Y yo que creí que eras mi amigo Te ofrecí mi pan Que a ti me abrigo Tu traición es una puñalada A mi corazón que se desangra Aguante Aguante Dieguito Medián Y que no verón Vamos Tony Díaz Cumbia Dami Chiquita Hoy te fuiste para el cielo Ay que dolor que nos dejaste Mis hermanos Mis hermanos hoy te lloran Viejo querido Cuanta falta que nos haces Mi viejita ahí sentada Tu gran amor te está llorando Y pregunta cómo hago Para criar a tus hijos que has dejado No llores madre querida te lo pido Trabajaré por más pequeño que yo sea Y lucharé como mi padre me ha enseñado No llores madre que estaré siempre a tu lado Para el gringo Vélez y la gente de Cronomía Para vos Luis Ávila Vájalo con Pachata y la gente de Cronomía Vájalo con Pachata y la gente de Cronomía Vájalo con Pachata y la gente de Cronomía Es que amé y me hicieron mucho daño Yo sé que tú no tienes la culpa Yo también amé como tú me estás amando Perdóname si me amas y yo no te puedo amar Es mi condena Es mi condena es la triste realidad Porque tú me amas y yo no te puedo amar Perdóname En mi vida existe otra mujer Es muy triste pero tienes que saber No puedo amarte Te sería el fiel No puedo amarte Te sería el fiel No puedo amarte Te sería el fiel Te sería el fiel Te sería el fiel Te sería el fiel No puedo amarte